Arbolitos Están Cuando estudiaba, te conocí Día y anoche, pienso en ti Oye Lorena, mírame a mí Día y anoche, pienso en ti Cuando estudiaba, te conocí Día y anoche, pienso en ti Oye Lorena, mírame a mí Día y anoche, pienso en ti Oye Lorena, mírame a mí Día y anoche, pienso en ti Saludos paternos Y para ti Lorena Ayer tu caucho Recuérdalo ¿Cómo fue? Cheromio Y al estar de cerca de Chema stärker Y a mí Como fue? Día y anoche, difícil Para ti lo vio Oye Lorena Y al estar de cerca Y al estar de cerca de Y al estar de cerca de Chema Essential Y a mí Lo vio Oye Lorena Y para toda mi gente allá en Cuenca, Cañar, Azoy, Loja y toda su gente ¡Gózalo! Y ella es la capital, y la familia Zubana Y esos chicos muchos cariños, y en Colombia, Santa Fe de Bogotá, y toda su gente, la familia Chinsa ¡Gózalo! Cuando estudiaba te conocí, la de esa vez se la compartí Oye Lorena, mírame a mí, y allá de noche pienso en ti Cuando estudiaba te conocí, la de esa vez se la compartí Oye Lorena, mírame a mí, y allá de noche pienso en ti Oye Lorena, mírame a mí, y allá de noche pienso en ti Y nunca te olvidarás, mi amor Y para toda mi gente, que la goce, así, así, veamos aquí ¡Gózalo! 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 CC por Antarctica Films Argentina